Escuchan bien, si hay un obstáculo ante mí, yo lo dejo tras de mí, yo no lo rodeo, y decidido estoy. A mis moléculas cambiaré, pues yo de paso estoy. Si hay un objeto inmóvil que me estorbó, y la calle me bloqueó, no tienes que pasar por arriba, por abajo, no, debes decir que no, si atrapado tú estás, ni puertas tú no ves, que el techo de concreto armado es, la ciencia es la solución que tengo para ti. A mis moléculas, ya me voy de aquí, pues yo de paso estoy. A mis moléculas, ya me voy, yo de paso estoy.